Lencha Novelas presenta En el capítulo anterior de Lencha Novelas, Doña Lencha es raptada por un fan obsesionado ¡Auxilio! ¡Un loco se metió a mi casa! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio, policías! ¡Auxilio, socorro! ¡Eres mía! ¡Solo mía! ¡Chinto! ¡Ven! ¡Ataca! ¡Ah, Chinto! ¡Quítate! ¡Quítate, Chinto! ¡Ah, quítate! ¡Niño! ¡Por favor, suéltame! ¡No quiero usar mi supercazuelazo contigo! ¡No, abuelita! ¡Yo la quiero conmigo! ¡Soy su fan! ¡Así no me trata ningún fan! ¡Y aléjate o tendré que usar el supercazuelazo! ¡No, abuelita! ¡Es mía! ¡Suéltame, niño, por favor! ¡Ya te di tu tamal! ¡Te traté bien! ¡No me hagas esto! ¡No, abuelita! ¡Yo te quiero para mí! ¡Yo te quiero para mí! ¡No soy un objeto! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Mientras tanto, en Zacatecas! ¡37 minutos después de la hora! ¡Seguimos transmitiendo en Radio Rancho 93.5 FM! ¡Radio Rancho! ¡Soy tu servidor, Don Pite Radio Rancho para ti! Desde Fresnillo, Zacatecas, con la música del pueblo Radio Rancho. ¡Vamos con buena música! ¡Con música bonita, no mugrero! ¡Esto es de mi compadre Chente! ¡Échale Chente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Cada vez que me pongo a pensar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, caray! ¿Quién me estará llamando con Lada 311? ¡Sí! ¡Que si no le debo a Coppel! ¡Bueno! ¡Don Peter! ¿Cómo está? ¡Bien, gracias! ¿Quién habla? ¡Soy el nieto de la señora Concepción! ¡Lo conocí en Ochislán! ¡Y le dije que trabajo en la radio! ¡Ah, qué pasó, amigazo! ¿Cómo estás? ¡Sí, me acuerdo! ¡Claro que sí! Fíjese que tenemos una vacante de locutor por Puerto Vallarta y pues me dijo Doña Lencha que por acá tiene un rancho. ¡Ah, sí! Allá tengo un ranchito. Pero pues no, fíjate que yo ya tengo ya años que no voy. Y pues lo ando vendiendo. ¡No lo compras! ¡Este, no, no creo, Don Peter! La verdad sí me gustaría que se viniera por acá unos días. Y si le gusta la idea, pues igual le hago una propuesta económica a ver si le conviene. ¡Pues fíjate que ya saldré de vacaciones unos días aquí en Radio Rancho! ¡Ah, pues aproveche y véngase! Acá tenemos a Doña Lencha también y vemos qué podemos hacer juntos. Entonces, ¿qué? ¿Le mando para el camión? ¡No, no, no, no! Yo me voy en la perrona. ¡Nomás págame la gas y las casetas! ¡Muy bien, Don Peter! Ahí le mando una lana. Gracias. ¡Ándale, pues! Hazme un giro. ¡Mientras tanto, en la patrona FM! ¡Oiga! ¿Para ver el programa? ¿No ha llegado Doña Lencha? Sí. No me dijo nada la abuela. Y ya ves que ella no falla. Coméntale, Erika, para que le marque. Yo casi llego. Erika, buenos días. ¿No te ha comentado nada, Doña Lencha, que si no va a venir a trabajar? No me dijo nada. Déjale marco. Busón de voz. La llamada se cobrará al... Oye, Saúl. No me contesta la abuela. ¿Qué onda? Está raro. Ya me asusté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la abuela? ¿Dónde estará la abuela Lencha? ¡No puede ser! ¡En algún lugar de Jalisco! ¡Mamá! ¡Ya llegué! ¡Ay, pues luego dónde andabas, Carlitos, eh! ¡Mamá! Te dije que iría a Vallarta a saludar a mis amigos de la radio. ¡Ay, mi niño tan bueno! Que hasta va a saludar a sus amiguitos locutores. Ay, me duele mucho la cabeza. ¿Dónde estoy? Abuelita, soy tu nieto. Buenos días. Niño, por el amor de Dios, suéltame. No sé qué ganas con hacerme esto. Yo necesito regresar a mi trabajo. Es que, abuelita, yo soy tu fan. Yo te escucho todos los días. Tengo que aventarme el noticiero para después escucharte. Soy tu fan, Frongel. ¿Qué? Soy tu fan, Frongel. ¿Qué es eso? Este, eh, no sé, pero pues así me dicen. Ah, pero no importa. Déjame, por favor. O tendré que usar mi súper cazuelazo y no quiero hacerte daño. No, abuelita. Tú eres una buena persona. No me podrías hacer daño. ¿Ah, sí? ¿Quieres que la utilice? No, abuelita. Mira, huele esto. Huelelo. Huelelo otra vez, abuelita. No, no, no. Suéltame, suéltame. Voy a usar mi súper cazuelazo. Suéltame. Toma, abuelita. Tu dotación de formol. ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! Otra vez. No, 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 no. ¡Ay, ay! La abuelita sigue en peligro con este fan, Frongel. Este loco psicópata. Mal de la cabeza. Sujeto dañado. Deficiente mental. Mal parido, hijo de Chucky. ¡Eh, tú, bájale! No me ayudes, compadre. Perdón, me emocioné. Todo mundo se enteró de la desaparición. ¡Muy buenos días! Muy buenos días. Los saluda Joaquín López Dóriga. Y traigo información que me está llegando de mis corresponsales. Nos vamos a este Egipto. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, muy bien. En Egipto nos espera Tinoco Guadarrama. Espérate un momento, Tinoco. Me voy con César Pérez hasta Puerto Vallarta. Donde, al parecer, desapareció una locutora. Nos enlazamos con César Pérez hasta Vallarta. ¡Adelante, César! Muchas gracias, Joaquín. Pues estamos haciendo el reporte desde Puerto Vallarta a Jalisco. Donde me encuentro situado en la Marina. Porque una locutora de una estación muy famosa en esta zona, la patrona, desapareció. No sabe nada de ella. Al parecer, se la raptaron. La robaron. Se la llevaron. La desaparecieron. No sabemos. Y otro. Y otro. Y le echas otro. Y otro. Y otro. Y nos vamos con otro. ¡Ay! Perdón. La verdad es que no sabe nada de ella. No han soltado mensajes ni siquiera para pedir rescate. Sus radioescuchas están muy preocupados. Y estoy yo reportando. Soy nuevo. Disculpen. Usted. Usted. Disculpe otro. Y otro. Y le echamos otro. Y otro. Y otro. Al parecer, César Pérez quedó loco. No sabemos qué pase. A ver si vamos a esperar la producción que nos dice. ¡Vámonos a este Egipto! ¡Con Tinoco Guadarrama! ¡Adelante, Tinoco! La noticia de su desaparición. Ha conmocionado a todo México. ¿Qué tal, amigos? Amigos, pues como ya se enteraron, estamos muy tristes porque no sabemos nada de Doña Lencha. Si alguien tiene información de su paradero, les agradecemos la información para dar con ella. Muchísimas gracias a la gente que nos ha enviado sus muestras de cariño. Vamos a escuchar algo que nos mandaron en WhatsApp. Estamos muy tristes por la desaparición de la abuela. Los días sin ella no son iguales, la verdad. Nos falta su gran carisma, su alegría. De hecho, toda la familia Sánchez la hemos estado buscando en bucerías. Espero que todo salga bien, poder encontrarla y que aparezca. Abuela, espero que te encuentres bien, donde quiera que estés. Te extraña tu gran amigo, Edgarín. Saluditos. Ojalá que con la ayuda de todo el auditorio que quiera la abuela, podamos localizarla. Estamos muy preocupados por ella. Todo el esfuerzo de las autoridades municipales, estatales y hasta la Guardia Nacional están buscando a la abuela, pero sin resultados favorables. Mientras tanto, Don Peter ya viene de Zacatecas. ¿Cómo está, compadre? Pues ya miré unos días a Vallarta. ¿Qué andan queriendo llevar para allá? Mañana me voy. Ah, ¿a poco sí, compadre? ¿Y qué va a hacer con su cuaco pura sangre? No, pues ahora sí se lo encargo. Ya después veremos. Si me convencen, pues me voy y me lo llevo. Claro, yo se lo cuido. Nomás no te hagas como la vez pasada, ¿eh? Que lo andabas queriendo cambiar por un ranchote. ¡Ja, ja, ja! ¡Guay, ranchote! Si apenas si me daban un cuartucho cuatro por tres metros y pedían ribete. Mientras tanto, en Acaponeta, Nayarit, Ciudad de las Gardenias, Tierra de Bellas Mujeres. Sí, bueno, ¿qué onda, Saúl? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Jorge? Pues bien triste, güey. Aún no sabemos nada de Doña Lencha. ¿Qué hacemos? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues hay que seguir con las menciones al aire. A ver si alguien la ve por allá. Mira, yo acá ya tengo a la María, al Nopalito, a los Becados. Ya tengo casi todo el mundo repartiendo flyer en Tecuala y en Acaponeta. Hasta la güera nos anda ayudando. Con eso, diles que muchas gracias. Nosotros pues seguiremos con el programa, güey. En estos días llega un locutor que invité de Zacatecas. ¿Don Pedro, el que me comentaste? Sí, ese. Ya me dan ganas de decirle que siempre no. La neta, no tengo ánimos de nada. En Fresnillo, Zacatecas. Buenas tardes. Lleno de la roja, por favor. Claro que sí. Inicia en ceros. ¡Ja, caray! ¿Cada vez está más cara? Sí, oiga. Puro subir. Ay, antes de irme voy a pasar por un café. A ver a ese, ¿cómo dice? Starbucks. Starbucks, dice. Bueno, pues vamos. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué le preparamos el día de hoy? Dame, por favor, un americano doble sin azúcar. Claro que sí. ¿Qué tamaño? Grande. Ok, ¿y un grande? No, espera. ¿Ese es el grande? Mejor dame el más grande, el grandote. Ok, ¿y un veinti? ¿De veinti? No, de cuarenta. No, señor. Este es el veinti, que es el grande. Entonces dame el grande, que es el veinti. No más puras mensadas inventan esta gente. ¿Le gustaría con leche? Tengo leche de almendras, de coco, de soya, avellana. Párale, a tu letanía. Nada de leche. Un americano doble nomás. Ok, correcto. ¿Le gustaría algún endulzante? Tengo caramel, coco. ¡Eh, eh! No, ya, ya, ya. Así, así, nada, nada. Café negro y ya. Ok, ¿algún postre? Que no, no quiero postre. No quiero azúcar. No quiero leche. Nomás un café negro doble sin azúcar, sin leche y sin postre. Muy bien, ¿le gustaría donar sus... No, 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 no me gustaría donar los centavos ni nada. Dame mi café y ya. Muy bien, señor, pero no se enoje. No me enojo, pero pues no digas burradas. Nomás dame el café y ya. Son ochenta y seis pesos con cincuenta centavos. ¿Qué? Son ochenta y seis pesos con cincuenta centavos. Ah, jodido, pues qué quebré. Nada. Es el costo solo del café. ¿Ochenta y feria por un miserable café negro? Así es, señor. Usted está comprando el mejor... No, 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 digas burradas. Sáquate a volar. Ya no quiero nada. Ya, mejor me voy al Oxxo. Mejor me voy al Oxxo. Señor, señor, aún no le digo la promoción del día. No, vete tú y la promoción lejos. Cállate, no me interesa. Don Peter no quiso comprar ese café carísimo de París. Eso no le hubiera pasado si compraba café de Doña Lencha. Oh, un café orgánico. Échate el comercial, niño locutor. Café Doña Lencha. Orgánico. Cosechamos los granos a más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Con un tratamiento sin químicos. Tostado con delicadeza. Y le da un excelente sabor a cada taza de café que disfrutarás en cada momento. Cómpralo ya en tu tiendita más cercana. Mientras tanto, en la casa del fan obsesionado. Nos enlazamos con César Pérez. ¡Ah, malditos monos! ¡No me vas a ganar esta partida! ¡Dale, muévete, muévete! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, abuelita? Múmela al radio. Ya me andan buscando por todos lados, niño. ¿Qué piensas? ¿Que estaré aquí para siempre? Sí, abuelita. Te voy a disecar y te pondré en la puerta de mi cuarto. ¡Estás completamente loco, niño! ¡Estás loco! Sí, abuelita. Sí, sí, sí. Ya, ya. Guarda silencio, abuelita. Seguiré jugando Fortnite. Guarda silencio. Ya me cansé. Usaré mi super casuelazo ya. No te atreves, abuelita. ¿Qué? Repítemelo. No te atreves a hacerme daño, abuelita. Dilo una vez más. A ver, quiero escuchar eso una vez más. No te atreves a hacerme daño, abuelita. ¡Ah, sí! ¡Esto es el super casuelazo! No, 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 abuelita. No, 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 abuelita. No, no, abuelita. No, 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 abuelita. Toma, toma, toma. A mí no me andes resongando, muchacho canijo. Mira, ándele. Tome, tome. Doña Lencha usó su super casuelazo para salir de las garras de ese fan loco. Por fin tendremos de nuevo a Doña Lencha al aire. ¿Qué pasará? Don Peter ya va rumbo a la radio. ¿Podrá llegar? ¿El tóxico Noé podrá ganarle el amor de la China al enamorado de Pasadena? ¿Don Peter podrá conquistar a Arcelia? ¿Siria? ¿Martita? ¿Patty? Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ey, ey, ey! ¡No exageres! ¡No me dejes en mal! ¡Descúbrelo en el próximo capítulo de... ¡Lencha novelas! ¡No te lo pierdas! ¡Todo mundo se enteró de la desaparición! ¡Muy buenos días! Muy buenos días. Los saluda Joaquín López Dóriga. Y traigo información que me está llegando de mis corresponsales. Nos vamos a este Egipto con... ¿Cómo? Ok, muy bien. En Egipto nos espera Tinoco Guadarrama. Espérate un momento, Tinoco. Me voy con César Pérez hasta Puerto Vallarta, donde al parecer desapareció una locutora. Nos enlazamos con César Pérez hasta Vallarta. ¡Adelante, César! Muchas gracias, Joaquín. Pues estamos haciendo el reporte desde Puerto Vallarta a Jalisco, donde me encuentro situado en la Marina, porque una locutora de una estación muy famosa en esta zona, la patrona, desapareció. No sabe nada de ella. Al parecer, se la raptaron, la robaron, se la llevaron, la desaparecieron. No sabemos. Y otro, y otro. Y le echas otro, y otro, y otro. Y nos vamos con otro. Perdón. La verdad es que no sabe nada de ella. No han soltado mensajes ni siquiera para pedir rescate. Radio Escucha están muy preocupados y estoy yo reportando. Soy nuevo. Disculpen. Usted, usted, disculpe otro, y otro, y le echamos otro, y otro, y otro. Al parecer, César Pérez quedó loco. No sabemos qué pase. A ver si vamos a esperar la producción que nos dice. ¡Vámonos a este Egipto con Tinoco Guadarrama! ¡Adelante, Tinoco! La noticia de su desaparición ha conmocionado a todo México. ¿Qué tal, amigos? Amigos, pues como ya se enteraron, estamos muy tristes porque no sabemos nada de Doña Lencha. Si alguien tiene información de su paradero, les agradecemos la información para dar con ella. Muchísimas gracias a la gente que nos ha enviado sus muestras de cariño. Vamos a escuchar algo que nos mandaron en WhatsApp. Estamos muy tristes por la desaparición de la abuela. Los días sin ella no son iguales, la verdad. Nos falta su gran carisma, su alegría. De hecho, toda la familia Sánchez la hemos estado buscando en bucerías. Espero que todo salga bien, poder encontrarla y que aparezca. Abuela, espero que te encuentres bien, dondequiera que estés. Te extraña tu gran amigo, el Karim. Saluditos. Ojalá que con la ayuda de todo el auditorio que quiere a la abuela, podamos localizarla. Estamos muy preocupados por ella. Todo el esfuerzo de las autoridades municipales, estatales y hasta la Guardia Nacional están buscando a la abuela, pero sin resultados favorables. ¡Mientras tanto, Don Peter ya viene de Zacatecas! ¿Cómo está, compadre? Pues ya miré unos días a Vallarta. ¿Me andan queriendo llevar para allá? Mañana me voy. Ah, ¿a poco sí, compadre? ¿Y qué va a hacer con su cuaco pura sangre? No, pues ahora sí se lo encargo. Ya después veremos. Si me convencen, pues me voy y me lo llevo. ¡Claro! Yo se lo cuido. Nomás no te hagas como la vez pasada, ¿eh? Que lo andabas queriendo cambiar por un ranchote. ¡Cuál ranchote! Si apenas si me daban un cuartucho cuatro por tres metros y pedían ribete. Mientras tanto, en Acaponeta, Nayarit. Ciudad de las Gardenias. Tierra de bellas mujeres. Sí, bueno. ¿Qué onda, Saúl? ¿Cómo anda? ¿Qué onda, Jorge? Pues bien triste, güey. Aún no sabemos nada de Doña Lencha. ¿Qué hacemos? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues hay que seguir con las menciones al aire. A ver si alguien la ve por allá. Mira, yo acá ya tengo a la María, al Nopalito, a los becados. Ya tengo casi todo el mundo repartiendo flyer en Tecuala y en Acaponeta. Hasta la güera nos anda ayudando. Con eso, diles que muchas gracias. Nosotros, pues, seguiremos con el programa, güey. En estos días llega un locutor que invité de Zacatecas. ¿Don Pedro, el que me comentaste? Sí, ese. Ya me dan ganas de decirle que siempre no. La neta, no tengo ánimos de nada. En Fresnillo, Zacatecas. Buenas tardes, lleno de la roja, por favor. Claro que sí, inicia en ceros. ¡Ah, caray! Cada vez está más cara. Sí, oiga, puro subir. Ay, antes de irme voy a pasar por un café. A ver a ese, ¿cómo dice? Starbucks. Starbucks, dice. Bueno, pues, vamos. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué le preparamos el día de hoy? Dame, por favor, un americano doble sin azúcar. Claro que sí. ¿Qué tamaño? Grande. Ok, ¿y un grande? No, espera. ¿Ese es el grande? Mejor dame el más grande, el grandote. Ok, ¿y un veinti? ¿De veinti? No, de cuarenta. No, señor. Este es el veinti, que es el grande. Entonces dame el grande, que es el veinti. No más puras mensadas inventan esta gente. ¿Le gustaría con leche? Tengo leche de almendras, de coco, de soya, avellana. Párale, atuletanía. Nada de leche, un americano doble nomás. Ok, correcto. ¿Le gustaría algún endulzante? Tengo caramel, coco. Eh, no, ya, 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 nada. Sí, así, nada, nada. Café negro y ya. Ok, ¿algún postre? Que no, no quiero postre. No quiero azúcar. No quiero leche. Nomás un café negro doble, sin azúcar, sin leche y sin postre. Muy bien, ¿le gustaría donar sus... No, 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 no me gustaría donar los centavos ni nada. Dame mi café y ya. Muy bien, señor, pero no se enoje. No me enojo, pero pues no digas burradas. Nomás dame el café y ya. Son ochenta y seis pesos con cincuenta centavos. ¿Qué? Son ochenta y seis pesos con cincuenta centavos. Ah, jodido, pues qué quebré. Nada, es el costo solo del café. ¿Ochenta y fere por un miserable café negro? Así es, señor. Usted está comprando el mejor... No, 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 digas burradas. Sáquate a volar, ya no quiero nada. Ya, mejor me voy al Oxxo. Mejor me voy al Oxxo. Señor, señor, aún no le digo la promoción del día. No, vete tú y la promoción lejos. Cállate, no me interesa. Don Peter no quiso comprar ese café carísimo de París. Eso no lo hubiera pasado si compraba café de Doña Lencha o un café orgánico. Échate el comercial, niño locutor. Café Doña Lencha, orgánico. Cosechamos los granos a más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Con un tratamiento sin químicos, tostado con delicadeza, que le da un excelente sabor a cada taza de café que disfrutarás en cada momento. Cómpralo ya en tu tiendita más cercana. Mientras tanto, en la casa del fan obsesionado. ¡Ah, malditos monos! ¡No me vas a ganar esta partida! ¡Dale, muévete, muévete! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, abuelita? ¡Túbel al radio! Ya me andan buscando por todos lados, niño. ¿Qué piensas? ¿Que estaré aquí para siempre? Sí, abuelita. Te voy a disecar y te pondré en la puerta de mi cuarto. ¡Estás completamente loco, niño! ¡Estás loco! Sí, abuelita. Sí, sí, sí. Ya, ya, guarde silencio, abuelita. Seguiré jugando Fortnite. Guarde silencio. Ya me cansé. Usaré mi súper cazuelazo, ya. No te atreves, abuelita. ¿Qué? ¿Repítemelo? No te atreves a hacerme daño, abuelita. Dilo una vez más. A ver, quiero escuchar eso una vez más. No te atreves a hacerme daño, abuelita. ¡Ah, sí! ¡Esto es el súper cazuelazo! ¡No, no! ¡No, abuelita! ¡No me daño, abuelita! ¡No, abuelita! ¡No! ¡No! ¡No, abuelita! ¡A mí no me andes resogando, muchacho canijo! ¡Mira, ándele! ¡Tome, tome! Doña Lencha usó su súper cazuelazo para salir de las garras de ese fan loco. Por fin tendremos de nuevo a Doña Lencha al aire. ¿Qué pasará? Don Peter ya va rumbo a la radio. ¿Podrá llegar? ¿El tóxico Noé podrá ganarle el amor de la China al enamorado de Pasadena? ¿Don Peter podrá conquistar a Arcelia, Siria, Martita, Pati, etcétera, etcétera, etcétera? ¡Ey, ey, ey! ¡No exageres! ¡No me dejes en mal! ¡Descúbrelo en el próximo capítulo de Lencha Novelas! ¡No te lo pierdas!